Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Quizás te suene lo que es una saeta. Ya me perdonarán los sevillanos, que en este tema son unos expertos, si no lo digo yo con mucha precisión, pero vamos, una saeta es una canción religiosa, de alabanza, muy breve, de mucho lirismo y por lo general improvisada y sin acompañamiento. A pelo, vamos, típicamente andaluza. Y bueno, uno tiene el arrebato, la inspiración y allí se lanza. Son muy habituales en la Semana Santa, muchas van dedicadas a la Virgen, a tu madre, Señor. Y así durante las procesiones de esos días, en Sevilla, pues en fin, alguien desde un balcón, cuando llega el paso, se marca una saeta. Pues no sé, yo creo que en el Evangelio de hoy aparece casi la primera saeta, porque San Lucas nos cuenta que estaba el Señor hablando a la gente y una mujer exclamó, de pronto, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. No sé si lo dijo cantando, pero en fin, Señor, yo me imagino la escena con esa mujer en pleno arrebato, diciéndote algo, pues tan atrevido y al mismo tiempo tan cierto. Y Señor, casi que lo primero que me viene a la cabeza, Jesús, pues es que a mí también me gustaría ser atrevido en el trato contigo. Y tener esa audacia, ¿no?, como tuvo esa mujer. Esa audacia al hablarte, al contarte mis cosas. Y de hecho, tú, Señor, no la desmientes. Me imagino, me gusta imaginarlo así, que tú la miraste sonriendo. Quizás los discípulos y otros oyentes estarían allí diciendo, ¿pero a esta qué le pasa? Pero tú, Jesús, no le quitas la razón a esta buena mujer, sino que, de alguna manera, se la añades, porque dices, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La verdad es que eres rápido, Señor, y además la dejas bien a ella y aprovechas para animar a descubrir el verdadero motivo por el que tu madre merece todas las bienaventuranzas. Porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica, la cumplió. Es una alabanza, María, a tu madre, claro que sí, Señor. Pero no sé, Jesús, hoy me fijo de modo particular en tu respuesta. Escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Escuchar y cumplir. Claro, escuchar es algo, podríamos decir, pasivo. En fin, es cierto que para escuchar, pues hay que querer escuchar, no basta con oír, y que si te tapas los oídos, pues no escuchas, no oyes nada. Pero bueno, se podría decir que escuchar es una actitud pasiva, y que indica una capacidad general, en el sentido que, potencialmente, pues se puede escuchar todo. O sea, si estoy en un sitio y me pongo a escuchar, pues escucharé todo lo que allí pueda ser escuchado. Y por lo mismo, alguien puede escuchar muchas cosas y quedarse exactamente igual. Sin embargo, cumplir es otra cosa. Cumplir indica una actitud personal, una disposición a hacer algo. Cumplo algo que va dirigido a mí. No se cumplen cosas en general, se cumple aquello que uno entiende que va dirigido a uno mismo. Cumplo con la prescripción de un médico porque me está dando un consejo o un tratamiento a mí. Si el médico estuviera prescribiendo fármacos a otros, pues yo no tendría nada que cumplir. Podría escuchar cómo el médico prescribe fármacos a otros, pero yo no tendría que cumplir nada. Se podría decir que no se cumplen en general las cosas, sino que cumplo lo que va dirigido a mí, lo que me interpela, lo que reclama de mí un movimiento, una transformación. Cumplir es poner en juego mi voluntad, mi inteligencia, mi libertad. Pues bueno, Jesús, tú nos dices y me dices a mí ahora que tu palabra se escucha y se cumple. Y eso merece alabanza y vale tremendamente la pena. Es lo que hizo tu madre. La palabra de Dios se escucha y se cumple. La bienaventuranza a la que tú te refieres no es sólo por escuchar la palabra de Dios, sino por escucharla y cumplirla. Y con esto me dices, Señor, que la palabra de Dios, que tu palabra, no es una información general, un conocimiento a disposición de un público anónimo. Tú me dices, Señor, que la palabra de Dios es para mí, está dirigida a mí, me interpela a mí. No sé, Jesús, quizás es algo elemental, pero te doy gracias porque, no sé, en fin, me fijo en esto hoy y me ayuda. La palabra de Dios es para mí. Y por eso puedo cumplirla. O sea que la palabra de Dios no me propone un conocimiento, un conjunto de datos, una historia que puede escucharse y luego uno ya pasa a otra cosa. Como alguien que escucha a un científico, a un experto en medicina hablar sobre enfermedades extrañas, puedo escuchar, asentir y quedarme igual. Pero es que la palabra de Dios es más que eso. Porque la palabra de Dios requiere de mí, de ti, de cada uno de nosotros, un movimiento. No me propone sólo un conjunto de informaciones generales, sino que me propone convicciones donde fundar mi vida y me las propone a mí. No me cuenta una historia. Me cuenta mi historia. Es un médico que también se dirige a mí y me interpela y me sugiere. No basta con escuchar a un médico que te dice, procure comer más de esto y menos de lo otro, o que te dice, pues estas pastillas pueden ayudarle con esto y con lo otro, y luego uno se olvida. Lo más oportuno, lo más lógico es secundarlo, porque me está hablando a mí. Y claro, Jesús, cuando agarro la Sagrada Escritura, cuando abro los Evangelios, esa palabra es palabra de Dios, claro, pero es palabra de Dios para mí. Han pasado dos mil años, o muchos más, en fin, si pensamos en los libros del Antiguo Testamento, pero todo eso me dice a mí hoy y ahora algo relevante. Todo eso nos propone a cada uno de nosotros un movimiento, una transformación. Claro, eso es posible porque es precisamente la palabra de Dios. Hasta el punto que, como decía una persona una vez, que cuando él estaba en misa, y después de las lecturas o del Evangelio, pues se decía palabra de Dios o palabra del Señor, él añadía, como para sus adentros, para mí, palabra de Dios, para mí, palabra del Señor, para mí. Supongo que a él eso le ayudaba a darse cuenta de que eso no era información general para un público abstracto, sino que era un mensaje personal para él, que le proponía a él algo. No bastaba con escuchar, que es necesario e importante, claro, sino que además se abría el horizonte del cumplimiento, de reconocer que esa palabra me propone a mí un camino, y querer libremente y voluntariamente recorrerlo. Escuchar y cumplir, dos movimientos que son inseparables, como saber y creer. Es necesario saber, pero la fe no es sólo saber, la fe es creer, fundamentalmente es creer. Y me gustaría, Jesús, acercarme así a tu palabra, a la palabra de tu Padre. La liturgia en esto nos ayuda, la verdad, porque las lecturas, el Evangelio de cada día, me pueden ayudar a formularme esta pregunta. ¿Qué me dicen a mí? Este Evangelio, estas lecturas, hoy, ahora, ¿qué me dices a mí, Señor, a través de ellas, en mi hoy, en mi ahora, ¿qué me propones? O si agarra un Evangelio y lo empiezo a meditar contigo, Señor, de corrido, desde el principio hasta el final, allí no está únicamente una historia, tu historia, Señor, allí está también la mía. Y te doy gracias, Señor, por tantas veces donde he experimentado precisamente esto, que tu palabra iba dirigida a mí. Otras veces, Jesús, pues, no siempre descubro esas interpelaciones, pero entonces quisiera no dejar de volver una vez y otra sobre tu palabra. porque aunque alguno de los pasajes me parezca un poco oscuro, yo sé que allí hay algo para mí y que ya llegará el momento en que se me abra, por así decir, porque a veces es con el tiempo y con sucesivas idas y venidas que aparece la luz que busco y que tú quieres darme. Madre mía, María, yo quiero escuchar la palabra de Dios como tú la escuchaste y cumplirla como tú la cumpliste, esa palabra de Dios que es para mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.